El Pleno de la Cámara de Diputados en horas de la madrugada rechazó el crédito internacional para el proyecto de resiliencia climática en el sector vial con el Banco Mundial por un monto de 118 millones de dólares. Desde el arcismo, la primera secretaria de la Cámara Baja denunció alianza de evistas y opositores para el rechazo. A ver, el día de hoy es para nosotros muy preocupante que hayan tenido que prácticamente el día de ayer se haya rechazado un proyecto de crédito que beneficiaba, miren a quienes beneficiábamos, la carretera Chimoré y Virgazama, 32 kilómetros, donde competía Nuevo Puente y sus accesorios. Puente Guanay de dos carriles alrededor de 200 metros de largo, también en el tramo 3 Molino-Monteagudo aproximadamente 13 kilómetros, donde cada día hay accidentes. Y el puente San Miguelito-Santa Cruz, que estos son, ya son deudas históricas, vienen desde el 2021, pero realmente nosotros como autoridades nacionales no estamos correspondiendo al pueblo boliviano ese voto de confianza que a nosotros nos han dado. Nosotros debíamos haber devuelto ese voto de confianza con obras, con programas, con proyectos. La legisladora pidió responsabilidad a parlamentarios para dejar de lado posturas políticas y pensar en el país para la aprobación de préstamos. También vemos que se han ido alegrando el día de ayer, si ustedes hubiesen visto la alegría y las sonrisas que el día de ayer han ocasionado de toda, prácticamente la derecha, pero radical. Y también de nuestros colegas diputados del movimiento a socialismo del sector de los sevistas. Muy lamentable esa situación, compañeros, pero yo creo que estamos para seguir aportando al país, vamos a seguir haciendo la gestión, vamos a seguir tratando proyectos que beneficien al país. Y vamos a ir también para que trabajemos en una ley de emergencia nacional en este momento en el tema económico. Bueno, sabemos, ¿no? Las alianzas prácticamente, mira, nosotros ni siquiera, nunca, como pueblo boliviano, prácticamente con memoria histórica, ¿cómo podemos pensar que el ala radical de nuestro mismo instrumento político se haya aliado con la fuerza de Camacho? ¿Cómo puede ser, de verdad, como pueblo boliviano, cómo podemos pensar ni imaginarlo esa situación, que hayan habido esas alianzas? Muy lamentable esa situación, muy preocupados, pero vamos a seguir trabajando nosotros para el país.